Firme en la fe, firme en la fe, firme en la fe, yo sigo firme en la fe. Catequesis familiar, primer nivel de confirmación, yo creo, esta es mi fe. Bienvenidos a este decimoséptimo encuentro. El tema del día de hoy es Jesús envía su espíritu. En los encuentros anteriores hemos aprendido sobre el misterio pascual, es decir, los momentos más importantes de la vida de Jesús, su muerte en cruz, su resurrección y su ascensión. Hoy hablaremos del misterio de Pentecostés, el cual completa la obra salvadora del Señor. Jesús en el Evangelio según San Juan promete enviarnos otro paráclito, es decir, al Espíritu Santo. Paráclito significa consolador, defensor. Varias veces en el Evangelio Jesús repitió estas promesas, anunciando a los discípulos que el Espíritu prometido les enseñará todo y les recordará todas las cosas que les había dicho. Al decir que el Espíritu Santo enseñará todo sobre él, Jesús está anunciando que el Espíritu tendrá la misión de hacerlo presente, para que pueda cumplir su promesa de estar con nosotros hasta el final de los tiempos. El día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua, Jesús cumple su promesa. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo sobre los apóstoles, los cuales se encontraban reunidos junto con María. El Espíritu Santo desciende sobre todos con fuerza, como un viento impetuoso, pero también se posa sobre cada uno en forma de lenguas de fuego. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, para que todos puedan comprender su mensaje. Jesús prepara a la Iglesia de muchas maneras, durante su vida pública y de manera especial con su muerte y resurrección. Sin embargo, el día de Pentecostés, nace la Iglesia que había sido gestada durante toda la vida del Señor. Por lo tanto, si comprendemos el misterio de Pentecostés, entenderemos mucho sobre la Iglesia. El alma de la Iglesia es el Espíritu Santo, que la guía y fortalece siempre. La principal función de la Iglesia es hacer presente a Cristo gracias a la acción del Espíritu Santo. La Iglesia que nació con los apóstoles siempre necesitará de ellos, y de sus sucesores, los obispos, para continuar existiendo. Donde está la Iglesia, está María, que como hizo en Pentecostés, acompaña, anima y cuida como madre a los discípulos de Jesús. Pentecostés no es algo que quedó solo para la historia, es una realidad viva en la Iglesia. En concreto, el Sacramento de la Confirmación es un nuevo Pentecostés, pues aquel que se confirma recibe el Espíritu Santo de forma muy especial y profunda. Por eso el día en que te confirmes, al ser ungido con el crisma, escucharás tu nombre, seguido de las siguientes palabras. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Recemos entonces al Espíritu Santo para ser dóciles y pidamos siempre su acción en nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga siempre.